Doctor, doctor, escúltenme, escúltenme, rápido, rápido, detrás de la casemilla. Se encuentra en una pasa y una ciruela y le dice la pasa a la ciruela, pasa, no, que me quedo fuera. Dice que los dos amigos se ven en la calle y se pone, corre Pepe, que me parece que tu mujer te está poniendo los cuernos con tu mejor amigo. Fue corriendo a su casa y mató al perro. Esto es un borracho que entra en un bar con una puerta giratoria y dice, oye, ponme una cerveza. Se la bebe y dice, ¿cuánto es un euro? Se larga y vuelve a entrar otra vez, claro, como giratoria a la puerta y dice, oye, dame otra cerveza. Y coge, ¿cuánto es un euro? Se va y vuelve otra vez y dice, oye, ¿qué pasa? ¿Que todos los bares son tuyos o qué? Doctor, tengo paperas. Pues toma un euro más y ya tienes pa' manzanas. Esto que está andando es albañiles andaluces en la obra y le dice uno al otro y dice, Manolo, y sé qué, y se haz la masa, y sé la masa. Y así. ¿Te sabes el chiste del paté? No. Fuá. Atiende, que luego fui a la mili. Sí, sí, yo fui a la mili. Para lo único que me podía haber servido esta mierda de altura, no me sirvió. Ya sabéis, los que hicisteis la mili, sabéis que lo primero que te hacían era pesarte y medirte. Te subían en una balanza, aquí había una barra con los centímetros y aquí otra horizontal que se cruzaba y que servía para darte la medida. Bueno, pues yo era tan pequeño que esta barra no daba, no llegaba. Me tuvieron que subir al ladrillo y hacer una complicadísima operación matemática que consistía en sumar lo que medía yo y el ladrillo y restar el ladrillo. Bueno, pues yo no sé a quién le tocó medir esto. Yo no sé si es que no había acabado el LGBT, si sus padres eran hermanos, yo no sé lo que pasó ahí. Pero el caso es que el cabrón puso un 82. ¡Un 82! Claro, ya sabéis que en el ejército lo que está escrito es sagrado, eso va a misa, eso no se cambia ya. Así que ahí me teníais a mí, en los desfiles con todos los saltos. El primero que parecía la cabra de la legión. Sin perilla. Y a la mañana siguiente, nueve de la mañana, me vienen dos enfermeras. Buenos días, buenos días. Me vienen con una palangana y dos esponjas. Que veníos a bañarte. ¿A bañarme? Estoy aquí con la pierna escayola. Pero si te bañamos en la cama... Mira, una se te pone a un lado, la otra se te pone al otro. Te quitan la manta. Que tú te quedas allá con el camisón en señaculos. Y una se pone a un lado y coge una esponja. Y empieza por abajo. Y la otra... Es pieza por arriba. Y la de abajo, la de abajo, a subiendo, a subiendo. Y la de arriba, a bajando, a bajando, a bajando. Y yo mirando al techo. Y pensando... Falete, 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 falete. Porque a mi padre le da lo mismo estar en Zaragoza, en Comarruga, en Tombuctúa, en Suazilandia. Él tiene que leer el heraldo. Recuerdo que cuando hicieron los 25 años de casado mis padres, nos juntamos los tres hermanos y les pagamos un viaje a punta cana. 15 días con todos los gastos pagados, ¿vale? Pulserica, hotel, bu, 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 bu. Al día siguiente mi padre se había vuelto. No vender el heraldo. Mi madre no, mi madre se quedó a los 15 días. Volvió con un morenazo de dos metros. Baila salsa fenomenal. Claro, llévale tú la contraria. Tu madre dice que naces en Puerto Llano y naces en Puerto Llano. Y claro, habiendo nacido en Puerto Llano, con toda la familia en Aragón, me he pasado media infancia en el Talgo. En el Talgo que salíamos a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana de Puerto Llano. Llegábamos a Monzón, Río, Finca. Llegábamos a las 11 y media de la noche si no había retraso. Si no había retraso, que una vez hubo retraso, volví a Puerto Llano con la mili hecha. Te lo digo, una cosa. ¿Cómo ha cambiado lo del tren, eh? ¿Cómo ha cambiado lo del tren? Antes te pasabas el día inmetido, ahora llegas en un suspiro. Lo único que no ha cambiado, lo único que no ha cambiado es que en Tardienta sigue sin bajarse nadie. Que yo me he asomado, que ha paralelado y me he asomado. Digo, a ver si baja alguien. Y había un niñico así con una manta sentado en un banco. Digo, ¿qué te pasa, niñico? Dice, en ocasiones baja gente. Te lo digo. Y ya están saliendo los psicólogos, esto lo habéis visto, tirándonos de las orejas. Que si no se frustran de pequeños, se van a frustrar más de mayores. Y yo lo estoy comprobando con mis hijos. Cualquier cosa les tumba. Estamos debilitando la especie, estamos haciendo lo contrario que los espartanos. Los espartanos, de cinco niños llegaba uno. Ahora llegan los cinco, pero no te aguanta ni uno. ¿Sabes lo que te digo? Les llevo a los picos de Europa, a los picos de Europa, Patrimonio de la Humanidad. Y no han terminado ni les hacer la maleta y ya están ahí como, vaya mierda, vámonos a casa, vámonos a casa. Vámonos a casa, qué mierda. Digo, ¿qué pasa? La wifi, que no va la wifi. ¿Hay alguien de aquí que le gusten las palomas? Normal. ¿Por qué? Porque son seres raros. Ustedes lo han pensado alguna vez, el tema de la edad, de esos bichos. Solo veo palomas adultas. ¿Han visto alguna vez una cría de paloma? Creo que nacen ya mayores. Es como muy raro todo, ¿no? Y luego el tema de los excrementos, que pueden cambiar el color al gusto, dependiendo de cómo vaya vestida la víctima. Si tú llevas una sudadera, gracias, gracias. Deben tener una válvula, una válvula interior, que ellos la cambian al gusto, que llevas una sudadera gris, chapapote. Que te pones un traje oscuro, te cagan típex. Pero es que es verdad, el otro día parqué yo el coche debajo de un árbol, llego al coche, madre mía. Digo, ¿y esto? ¿Pero esta paloma que tenía el estómago de falete? Pero es necesaria tanta columna. Pues ya te digo, el parking, mi parking está a ras de calle, está lleno de columnas. Pero alrededor, pared con pared, hay un montón de locales, diáfanos, sin columnas. Y aquí sí, ¿pero por qué? Yo creo que tenemos columnas por encima de nuestras posibilidades. Yo creo que esto es una confabulación entre chapistas y arquitectos. Yo creo que las noches de luna llena, los chapistas y arquitectos áragoneses se llevan a los galachos de Juslibol. Sí, sí. Hacen ahí una hoguera gigante. Hacen una especie de aquelarre, misa negra, se ponen pelotas. Sí, sí, con mantras. Los chapistas, arquitecto, arquitecto, si metes una columna de más hoy, dos mil euros que te doy. Si no, no lo entiendo, de verdad. Tanta columna que hay. Y encima, los galajes son todos iguales. Que es que son iguales. Yo me pierdo, yo voy con el coche y digo, ¿para qué he pasado? Yo me he perdido. Además, yo cuando me pierdo, me pierdo a lo grande. Yo me acuerdo que una vez me perdí en el parque Telprica y cuando salí era ya el Carrefour. ¿O sea que? Yo, claro que existe, Teruel, si de ahí son los caminantes blancos. No, jaja, no. Eso es invernalia, ¿no? ¿Cómo puede hacer tanto un frío entero, eh? ¿Había estado entero, eh? ¿En invierno? La Virgen, qué frío es allí, eh. Mira, yo estuve actuando el año pasado, en enero. Llego allí menos ocho grados. Digo, esto que... Menos ocho grados. Que le pedí una botella de agua al camarero. Y me dice, como la que ahora es frío del tiempo. Digo, ¿del tiempo? ¿De dónde, hijo de puta? Digo, si es del tiempo de Teruel, dame la fría. Mira, en serio, eh. Menos ocho. Pasé por una iglesia. El Cristo no estaba así. Estaba... Mira, niño Jesús con una batamanta. Mira, 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 mira. Bueno, mira, se hacía frío. Que fue bajarme del coche y se me cortaron los labios. Digo, ya no me pongo farda nunca más, eh. O sea... Aunque mi relación con las redes sociales no empezó nada bien, la verdad. Al principio, cuando te registras, pues que te piden una foto de perfil. Y no entro. Es que... Es que siempre me pasa lo mismo. O me quedo sin nuca... O me quedo sin puntita. Es que tengo tres dedos de tocha. O sea, que yo tengo una nariz que si respiro fuerte aquí, hay desmayos por falta de oxígeno. Que yo tengo una nariz que si llueven gafas en huesca, que me las quedo todas. No, no, es que yo tengo una nariz que me tuvieron que poner esta placa de aluminio aquí porque me reventé el bazo un estornudo. Nos poníamos toda la energía del cuerpo y veníamos como para impresionar. Pero cuidado. Una chica o un chico a una distancia prudencial con poca luz, a ti te puede parecer una cosa. Pero lo duro realmente es cuando estás delante. Y piensas así, sin decirlo, piensas... La he cagado. ¿Sabes? Sí, sí, de verdad. Eso pasa. Nos ha pasado, nos ha pasado. Pero lo solucionábamos de una forma muy elegante. Os lo voy a demostrar. Imaginaos en este caso. Es una chica que estaba ahí. Yo la había visto así con tanta luz, pero pensé... Eh, que creo que hay una chica suelta y voy a acercarme. Y venías dándole música a disco. Y cuando estabas delante no te gustaba para disimular. Ya, 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 gracias. Y no ha pasado nada, ni se ha enterado. Como mucho podía decir, parece que venía, pero se iba. Todas las canciones de amor de la historia en mi cabeza están mezcladas. Esto me pasa, ¿eh? De hecho, me he dado cuenta que si mezclas todas las canciones de amor de la historia, al final forman una historia completamente diferente. Y os lo voy a demostrar. Mira, todas las canciones de amor de la historia en mi cabeza suenan así. Estar enamorado es felicidad porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero amor. Vuela esta canción para ti, Lucía Penélope. Gloria, Gloria, Noelia, 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 Noelia. Hoy para ti, María Isabel, me muero por conocerte. Háblame de ti, pregúntale por qué has robado un trozo de mi vida. Y quién me ha robado el mes de abril. Y quién me va a entregar sus emociones. Y quién es, soy yo, yo soy esa. Yo no soy esa que tú te imaginas. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. Por eso vete, me has hecho daño, vete. Y se marchó, porque te vas, porque dónde estás, dónde duermes, dónde está la vida. Devuélveme la vida, volverá. Pero se fue, se fue, y a su barco le llamó libertad. Y ese barco velero cargado de sueño cruzó la bahía, tan lejos, tan lejos en la inmensidad. Y soldadito marinero, conociste a una sirena. Y tú, y tú, y tú, la sirena, eres tú. Y por la noche te busco en la playa y en el muelle de San Blas, porque yo te amo con la fuerza de los mares. Y como una ola, tu amor llegó a mi vida y te vi correr, papatúa. Pero no, no somos ni Romeo ni Julieta, porque Juliet, oh, Juliet, yo sé que te llamas Andrés. Porque cuando nadie me ve con un sorbito de champán y mis manos en tu cintura, oh, amor de hombres. Escondidos, los dos cogidos de la mano, somos dos hombres con un mismo destino. Vamos al parque, entran esos ojos negros, esos ojos negros que hacen pájaros de barro. Ya sabes que me entra la primera, se nos rompió el amor. Será la fuerza del corazón, puede pasar, puede pasar, perdona si te hago sufrir, perdóname. Y una lágrima cayó en la arena. Y ahora me cuesta tanto olvidarte, y me cuesta tanto sentarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!